Comenzamos con la demanda entablada por la familia de un joven que murió luego de que un oficial de DPS fuera de turno le disparara. Y es que ahora han surgido más preguntas sobre lo ocurrido esa noche. Como le reportamos ayer, la familia de Nano Elizondo, de 17 años de edad, presentó una demanda por muerte por negligencia en contra del Departamento de Seguridad Pública y el oficial Donald Inote. En esta, la familia busca más de un millón de dólares en daños. Un abogado de derechos civiles que vio el video dice que tiene dudas. Ese video muestra cómo Inote se acerca a un vehículo que estaba en la calle y le grita a Elizondo. El joven entonces sale corriendo y es cuando Inote abre fuego. La sección 9.42 del Código Penal de Texas dice que una persona tiene permiso de proteger su propiedad o la propiedad de sus vecinos con fuerza letal. Un gran jurado no encauzó a Inote y el fiscal del distrito, Omar González, dice que el gran jurado vio más del video. Yo tengo unas serias preocupaciones de lo que he visto, en creer que él pensó que la fuerza y el tipo de fuerza letal fue necesaria. El fiscal del distrito, Omar González, dice que su oficina no tiene planes de presentar el caso ante un gran jurado nuevamente. El fiscal del distrito, Omar González, dice que su oficina no tiene planes de presentar el caso ante un gran jurado.